Paola, llevar toda mi alegría, toda mi música, esos temas que ya en ocasiones anteriores lo han hecho suyo, como Ahora Quién, Vuelve a Ser Tú, Adolescente, que fue un tema que me dio a conocer, igual que si ya me quisiera, el tema como Ahora Quién, que fue nominado a los premios Cassandra para el 2006, y bueno, es una larga data, pero al pasito donde vamos a ir haciendo a la gente lo que espera de nosotros, mucha música. Mira, en nombre de... Bachata, merengue de cuerda. Sí, mira, sí, en nombre de la Fundación Semana Dominicana, y en nombre de Superiores Uriel, la persona de Pablo, queremos agradecerte, tanto a ti como a Agustín, por la forma de estar con nosotros, puedo decirlo así, se entraen de muchos detalles, de inmediatamente, te pusiste cómodo para venir y decir, voy con ustedes, y eso se agradece porque un artista de la talla tuya, que diga, hey, yo voy a estar ahí, así debe ser, creo yo, con esto no quiero decir que Vito Manuel, públicamente, yo soy un tipo claro, no es que viene aquí gratis, Vito Manuel no, si Vito Manuel trabaja, vive de eso, y hay que pagarle, pero no lo puso cómoda, a decir, hey, estoy con ustedes, estoy con la Fundación Semana Dominicana, estoy con la Fundación Semana Dominicana, estoy con la Fundación Semana San Martín, pasó un desastre acá, y yo estoy con ustedes, y eso se agradece. Muchas gracias. también, esto es, hay que estar, o vivirlo, y él me dice, no, si ya está todo, ya está bien. No, 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 hey, yo no quiero que te lo viva eso. Yo te lo digo, es la impresión que me llevé, porque ver un fenómeno natural así, de esa magnitud, dejar todo hecho nada, prácticamente, porque la vez, hace dos años en algo que yo estuve aquí, y era fantástico, claro, era la otra cara, como decimos, pero la realidad de hoy en día es otra, pero lo importante es que el latino en general es trabajador, eso es como la hormiga, que se pone en una colmena a trabajar y construye, entonces nosotros, aparte de todo esto que ha pasado, lo importante es traer un poco de alegría, de que la gente se integre, esta fiesta es de los dominicanos, para los dominicanos y para todo el latino que vaya a apoyar, mañana, a partir de las 9 de la noche, estaremos ahí, en son latino. Qué bueno, interesante, bueno, Agustín, tenemos la parte, oye, la parte... la parte seria, no, no, entonces esto es un tigre, esto, es la parte seria, la parte seria, pero tenemos la parte seria, ajá, nosotros éramos la...